Guayra 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 No me olvidarás, no me olvidarás, dulce cariñito No me olvidarás, no me olvidarás, mi muchachita No me olvidarás, no me olvidarás, dulce cariñito No me olvidarás, no me olvidarás, mi muchachita ¡Rubia! ¡Van Rebellion! ¡Suéltalo! La bella muchachita que yo dejé Es una flor que no olvidaré Aquellos lindos ojos que yo miré Por mi cariño quizás llorarán Aquellos labios rojos que yo besé Hoy por mi nombre preguntarán Aquella muchachita recordará Siento dolor por su amor No me olvidarás, no me olvidarás Dulce cariñito No me olvidarás, no me olvidarás Mi muchachita No me olvidarás, no me olvidarás Dulce cariñito No me olvidarás, no me olvidarás Mi muchachita No me olvidarás, no me olvidarás Dulce cariñito No me olvidarás, no me olvidarás